Ale Carvajal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con las historias. Igualmente, Uriel, un gusto saludarte por supuesto a todo el público. Y justo les quiero preguntar, ¿qué hacen con las estampitas de su santo favorito que ya se desgastó? O esa ropita que le cambian al niño Dios o las palmas del Domingo de Ramos. Pues créanme que son de gran utilidad para la Iglesia Católica, sobre todo hoy que es Miércoles de Ceniza. ¿Quieres saber por qué? Veamos. El origen de la celebración del Miércoles de Ceniza está en la Sagrada Escritura. La parte más importante que nos menciona sobre la ceniza es en el pueblo de Nínive. Esta población era de lo peor y el profeta Jonás es enviado a anunciar que van a ser destruidos en 40 días. Y Jonás empieza a anunciar, la gente se arrepiente, se pone ceniza, vive en ayuno y Dios al ver esta actitud los perdona. El tomar la ceniza se convirtió en un ritual muy especial para los creyentes. Imagínate que cada persona en un papelito escribe sus fregaderas, sus malos sentimientos, sus malas palabras, sus malas acciones. Ahora las voy a quemar para que convirtiendo en ceniza lo malo de mí únicamente sobresalga lo bueno. Pero todos nos preguntamos de dónde vienen las cenizas, qué es lo que se quema. Para la preparación de esta ceniza hay elementos muy importantes. Se puede utilizar ropa vieja que ya no le pongan al niño Dios o qué decir de algunas estampitas que tampoco ya se requieran. Y también, por supuesto, no puede faltar el fuego y las palmas del Domingo de Ramos. Las cenizas se hacen normalmente de las palmas de los años pasados que para que se queden más fácilmente se tienen que deshacer. Se colocan en un recipiente metálico de preferencia y esto hace que se queman sumamente rápido. Un ritual empapado de fe y tradición. Si es necesario, se tiene que cernir en algún momento determinado. La idea es moler perfectamente los restos de la quema hasta que solo queden cenizas. En la primera misa del miércoles de ceniza se bendice la ceniza y algo muy importante es que se coloca en la frente en señal de que le dices al mundo entero que te arrepientes de tus pecados. Con la frase, en polvo eres y en polvo te convertirás, el sacerdote hace la señal de la cruz, un símbolo que tiene sus orígenes en la religión judía. La ceniza nos tiene que recordar que somos limitados y pasajeros, pero que también podemos tener la capacidad de ir dejando atrás el pecado, lo negativo y entonces tener una vida nueva. ¿Qué te parece Uriere? El Padre José de Jesús también me compartió que la ceniza se les puede poner en la misa o si no hay misa no pasa nada. También tiene esa validez y además pueden ser los sacerdotes o los ayudantes. Y recordemos que para los católicos hoy es el primer día de la cuaresma y se acostumbra el ayuno. Así es, vimos a muchas personas aquí en el canal que ya traían la ceniza en la frente. Sí, exacto, aquí de la producción también. Sí, como siendo parte de esta fe católica. Muy bien por ellos, muy bien por ti Ale, por esta gran historia y estos grandes detalles que no sabíamos. Exacto, no sabíamos, ahora ya lo saben. Gracias Ale. Gracias.